Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. A las 7 y 33 minutos vamos a marcarle al Instituto Milford para ver con qué investigación nos sorprende el día de hoy. Marcando al Instituto. Así decía Miki, el payasito. ¿Aló? Bienvenidos al Instituto MILFORT. El T-H-A-N-O-S de Vibra. ¿Qué le pasa, Sisi? El Thor de Vibra. Ah, ya. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, amigo? El Thanos de Vibra. Ah, el Thanos. Thanos. ¿Cómo es Thanos? ¿Cómo es Thanos? ¿Cómo es Thanos? Es, no sé qué... Le tuiteé una cosita, Maxito. George Brawling. A ver, yo, sí, me tuiteó. Sí, le tuiteé una cosita que no entendí. Hoy es el estreno de Los Vengadores. Los de Vibra son los vengadores del pop. Uy, pero mejor dicho, sí, sí está también metida. Maxito, ¿tiene investigación? ¿Quiénes seremos nosotros en los... Pollo sería Thor. Sí, yo soy Falcon, pues no. Pollo sería Héctor. Maxito, investigación. Max sería Tony. Tony. No, 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 soy... Soy... Soy Falcon. Eh, claro, sí, sí. Tony sería Hulk. Tony es Hulk, sí. Pues sí, sí me sacan la piedra. Eso es, Tony es Hulk. ¿Quién es Tony? Será David Stone. Yo no sé quién es Tony. Tony Stark. O sea, no, ni siquiera sé quién es Tony Stark. Es Iron Man. Karencita, Capitán Marvel. Es Marvel. Marvel. El Capitán Marvel. Maxito, investigación. Investigación. ¿Cómo? Investigación. Ay, David, la llamabas para la investigación, David. Es importante eso. Sí, sí, nos puede recordar, David, qué temas hemos tratado en esta deliciosa mañana para que el Bademecum Digital encuentre un estudio que nos ponga a todos felices y haga que el día sea radiante. Maxito, hoy el dilema es si prefiere buzo, cuello, tortuga. Prefiere buzo, tortugón. O cuello en B. O cuello en B. También, Maxito, hemos hablado de las cosas en las que uno ha desperdiciado el dinero comprando. Y además, contaminando. Desperdiciando dinero comprando. Compras que son un desperdicio, Maxito. Compras que son un desperdicio. Listo. Listo. Maxito, la Karencita nos estaba hablando de sacrificios que se hacen por belleza, pero que pone a los hijos en riesgo o los afecta. Que se hacen por belleza, pero que ponen a los hijos en... ¿En qué, perdón, David? ¿Riesgo o los afecta? ¿Riesgo o los afecta? La irresponsabilidad. Ah, perdón. Y la responsabilidad... Listo, ya. Aquí salió el estudio. ¿Qué le salió? Aquí salió, salió... El título es... Perfecto. No bote la platica con... No, 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 no. Dice, hay que aclarar, cambia la preposición dependiendo del punto A. No bote la platica en... Un extra para empezar este estudio. Pero si van a cambiar el final, cada punto nos confunden. Sí, yo lo digo y ya... No bote la platica en... Un extra para... Arrancar este estudio. Extra, extra. Instituto Milforestanos. No bote la platica en inscripciones anuales y aparatos raros para hacer ejercicio. Ay, no. ¿Para qué? Si ven, ahí va. ¿Para qué? Ahí va, sí. ¿Para qué es la ropa? Se quedan para extender toallas o guardados debajo de la cama. ¿Para qué? O la suscripción al gimnasio, sí. Silla del amor también, ¿cómo? ¿Qué hacemos con esa bicicleta estática, mi amor? Silla del amor. Silla del amor, sí. Eso sí, pero... Pedale más, papi. Sí, revisen ese multifuncional que se pliega y cabe debajo de la cama exactamente como el comercial, pero usted nunca lo volvió a sacar. Qué triste, qué triste, qué triste. No bote la platica en... En... Número 10. En el nuevo gadget electrónico que a Toño le gusta. En ese... No, no la bote. ¿Por qué no? No, no la bote. Ahí está. Si le gusta a Toño es porque no funciona o... No. No, ahí están esas tres GoPro última generación archivadas. Me sirvieron para hacer videos chéveres que nadie más hacía. Funcionaron mientras fueron novedades. La compré en un lugar en... ¿Y el cómo se llama el de David? Drones. Eso, el dron. Drones que no me alcanzan la plata. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué ola? El dron. Ahí están los drones de Toño, conjunto con las GoPro, las cámaras del casco. ¿Qué más? ¿Qué más tiene Toño? O un estabilizador de imagen. Estabilizador de imagen. ¿Un estabilizador de imagen? Sí, un estabilizador de tomas, entonces hace que las tomas cuando uno va caminando no sean brincaditas, sino que fluyan. ¿Qué más tiene Toño? Uy, es una belleza. El exhausto de la moto. Es el que fueran los insaciables. Exhostos de moto. ¿Toño puede montar un almacén de San Andresito? Eso sí. Eso sí. De maricayas varias. Y a veces en mi cuenta de Twitter hago venta de garaje y se... O se me ha dado cuenta. O se me ha dado cuenta. O se me ha dado cuenta. No bote la platica en picatodos y aparatejos para cocina. No más, no, no. No, picatodos es muy bueno. No, no, pero... El picatodos sí. El picatodos lo hagan mucho tiempo. Pero ahí Max no cocina. Con el picatodos no se metan. Uy, no. La diferencia entre hacer ese guis ahí, ese guisito con picatodos o a mano es... Aunque a mí me parece que el hogado se... Bueno, no, no el hogado, el picadito para sofreír, ¿no? El picadito para sofreír. Ah, bueno, sí, 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 eso sí. Pero... No, perdónenme, pero... Pero esos tarros gigantescos que venden para estripar verduras y... Ah, no, ese chiquitico. La cocina llena de aparatos así gigantes que nunca usan. A mí una vez me regalaron una maquilita para hacer patacones. Y por allá está podrida porque nada como mi piedra. Nada es que mi piedra. Mi mamá en cada feria del hogar va y mira unas cositas que son para hacer empanadas. Y dice, ay, mire qué maravilla. Y un día se la compramos y allá la tiene guardada. ¿Cuántas empanadas nos ha hecho? Ningún. Pero es que porque algunas cosas de la feria del hogar no funcionan en la casa como funciona con el expositor. ¿No les ha pasado? Nada. No sé. Hay algunas que sí, pero yo compré uno de hacer tortas y eso. Entonces el señor echaba la crema, era una cosa espectacular. No, 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 yo. No, si ven, llenos de aparatejos para hacer ahí sustancias, jugos, menjurjes que al final los dejan arrumbados guardando polvo con cucarachas. No bote la platica en el vestido de novio o novia o guayaberas de lino para ir a matrimonios. Mejor no vaya. Si es una para todos. Yo compré una para el matrimonio de Karen. Sí. Y es la que sigo usando, me queda grandísima porque en esa época estaba re gordo, más gordo que hoy en día, pero hoy me toca seguir usando porque es carísima. Yo no vuelvo a comprar una de esas. No, no. Pero una si se requiere. Una. Una guayabera de lino. Una. Bueno, sí, para ir a matrimonios al Caribe, sí, sí. Al menos ahí está la guayabera de lino. Una por familia, yo creo que está bien. No, 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 no. No bote la platica. Una por familia, Maxi Minimax con la misma. Sí, sí, eso. Ahí la tengo para que la herede. Y eso, cuando empiece a ir a quince es de lino. No. No bote la platica en... ¡Eh! Le hice la novia, le hice la novia a Minimax. Ay, mi amor, pero te viniste en pijama. Eso, eso. No, es la guayabera de mi papá. Eso, sí. Me la presto a mi papi. No bote la platica en... Top número siete. Gracias, señor de los números. En revistas de semidesnudos por la atractiva modelo de la portada. Ay, no, qué guau. No, no. ¿Comprar la revista por eso? Sí, sí, lo hago, ¿no? ¿Será que la compro? Es que mira, mira, ¿será que está cerrada en bolsita? Sí. Es que me toca, para verla, me toca quitarle ese sticker que tiene ahí. No, no. No, no, búsquela por internet porque las otras ochenta páginas no tienen nada de interesante. Nada. Qué triste. Qué triste, sí. No bote. Está triste conmigo el de la revista. No bote la platica con... ¡Oh! Top número seis. Ah, no, no, no. Aquí era en... ¡Eh! No bote la platica en... Top número seis. En más citas. Más citas. Si ya lleva nueve sin prueba de amor. Ay, no más. No, ya no más. Ya, ya. Más citas. Mucho nivel de tolerancia de más nueve. Claro, es que si deja pasar la tercera, recuerden que son múltiplos de tres. Toca volver a empezar. Entonces, un, dos, tres. Ah, no fue. Un, dos, tres. Ah, no fue. Un, dos, tres. Ah, no fue. Hasta ahí. Hasta ahí. O sea, tres oportunidades, Maxito. ¿Tres rondas? Sí, sí. Pues, bueno, pues exageré. Exageré. Pues hay gente que un, dos, tres y ya se cansa ahí. Está bien. Está bien. A mí me parece que es nueve para conocernos mejor. Ush, no. Ush, no. No, carencita, por Dios. Carencita nueve. Pachito es un alma de Dios. Dios mío, se directicó al cielo. No bote la plata con o en, dependiendo la frase. A mí no me parece que ir a ver a los hermanos Coense a votar la plata al contrario. ¡Coen! Ay, sí, ve. Oh, qué intelectual. Toño, nos explicas este chiste, por favor. Qué finura. Toño, por favor, no hay explicación del chiste. No bote la plata, Coen. Vamos con un extra para concluir este estudio. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra, extra! ¡Extra, extra, extra, extra! No bote la plata en agua purísima de los manantiales alpinos. No, 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 no. Que viene de los Alpes franceses. Eso, sí, sí, sí. Agua de manantial purísima de los manantiales alpinos. ¡No! ¡No! Ustedes creen que esa agua es mejor que el agua de nuestros manantiales. ¡No! ¡No! Pero que son nuestros manantiales del río Bogotá. No, pero Colombia tiene fuentes de agua, sí, en la calera. Ah, ya, no, pues yo creo que el agua del crimen. Pero es que cuando dicen nuestros manantiales, yo me imagino un lugar ahí en el Quiroba y saca agua. Exacto. ¿Saben que existe? Existe, cuando yo estaba buscando el lote en la calera, hay lugares en los que son nacimientos de agua y es donde los que venden agua embatelladas las usan. La sacan para eso. Yo cuando veo un comercial de esos hasta internacional de agua de manantial de Perribe, me imagino que es un señor millonario burlándose de todo el mundo, empaquetando el agua en la casa. No bote la platica con, 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 con tenis caros para bebé menor de un año. No, no, no. Válido para juguetes sofisticados de soniditos. No, 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 es botar la plata. Me disculpan pues las grandes marcas. Es que si me tomas en el año y qué. No sé, es que, es que, es que veo, cierto, no sé, pues hay entre gustos, pero cuando veo un bebé de tres meses con los tenis de las tres rayas, sabiendo que cuestan lo mismo que los míos. Y que en un mes ya no les sirven, no, no. El problema no es lo que cuestan, el problema es la dificultad de ponérselos. Sí. Y además que no los va a usar porque ni siquiera camina. Cierto, ni siquiera camina. Pero ojo, ojo les voy a contar. ¿Yo qué hice? Yo nunca, yo con la teoría de si no camina, ¿yo qué voy a gastar? Nunca le puse zapatos a Simona, nunca. Y cuando empezó a caminar, ¿qué camello para que se dara a poner un zapato? Ella no sabía lo que era un zapato. Pero hay otros, no, escarpincitos, no, hay, pero esos tenis. Pero bueno, el tema ha superado, ahora no va al colegio en chaclas. Tenis de esos de 300 más, no, 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 no. Y los juguetes, hay unos pianitos gigantes así para bebés de ocho, un año, como un millón, sabiendo que en tres meses ni lo va a voltear a ver. A mí lo que me asusta un poco con ese tema, bueno, yo no sé, yo digo de pronto estoy equivocada y de pronto pues también tiene que ver con el cuidado personal y el cuidado personal es importante. Pero la razón por la que yo no lleno de peinados y de vestiditos y de cosas a las niñas es el que me parece, y cosas de marca, es el que me parece que finalmente siento que les estoy enseñando lo que más van a valorar en la vida. Entonces, si para mí lo más importante es que desde los tres meses tengan unos tenis con estas rayitas y que se vean así súper fashion y de todo, digo, pues lo que estoy construyendo en la niña es que todos los días quiera verse como princess y se ponga esto y se ponga lo otro y que se valore a través de eso. Entonces, a mí me parece que el mensaje es duro. Gracias, carencita, sí, 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 en ese momento las grandes marcas mirándose en la góndola los tenis de... ¡No bote la platica con...! Top número cuatro. ¡Quiebra barriga! No, ¿cuatro? Ah, sí, sí, sí. ¡Quiebra barriga! No, no, no sé si existe un nombre con ese producto o ese. ¡Quiebra barriga! Remedios que usan que es que para quitar la gordura. O sea, sin hacer ejercicio. O sea, a mí me parece que si eso fuera tan sencillo y funcionara, todos estaríamos... Todos estaríamos, claro. Claro. Pero yo debería probar algo porque todo lo que como se me va la barriga. Eso, pero no, si en la casa... Si llegan con un tarrito de quiebra barriga, paila, hagan ejercicio perezosos. ¡Perezoso! Pero tampoco juzgue así, Max. Tampoco. No, 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 pero... No, hermano. Pero gastando en quiebra barriga, Toño, gaste y gaste en quiebra barriga. No, 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 no caminen. Suben, suban por las escalas. Eso, pero quiebra barriga. Subir las escalas no quita barriga, mijito. No, pero pues diario algo es algo, pero... Pero si le sacan unas nalgas que le van a quitar la mirada de la barriga hacia la nalga. Bueno, estonifica los glúteos. Porque yo con las nalgas, ¿qué tengo mejor? Mirarme la barriga. No, te la platica con... ¡Con! Top número 3. ¡Fiestas pomposas de 15 años o bodas! ¡No! No, qué placer. Yo sí la pasé muy buena en mi bodas, no me arrepiento. Incluso me parece más botar la plata en una fiesta de 15 que en una boda. A mí las doy. Pareciéndome ya... No, la pasamos sabroso uno en la fiesta de 15. No se va a arrepentir de cumplir 15, pero la boda se puede separar. No, pero 15 años, eso es una creación del capitalismo. ¡Qué billetes se gastan en esas fiestas para invitar 100 personas a criticar la fiesta! Imagínese. ¡Ay, no, Dios! ¡Uy, qué lóvate! ¡Miren los chamberlains! Eso sí. ¡Uy, creí que iban a dar mejor comida, pero arroz con pollo! ¡No, agradezca al arroz con pollo! ¡No hagan fiestas para gente que va a criticar! ¡Gástense la plata internamente en el hogar, en viajes, otras cosas! ¡Eso es un viaje! ¡Pállen la deuda! ¡Eso le queda más un crucero para la niña, donde pierdo la virginidad! ¡Eso sí, eso! ¡Mándela a pasar a Andrés para que un caribeño le haga la... Pero, pero... No, yo siempre que voy a una fiesta de 15, siempre, cuando están en la canción de quinceañera... ¡A mí me gustó mi matrimonio y mi fiesta de 15! Yo siempre que voy a una fiesta de 15... No me diga que usted tiene foto en fiesta de 15 haciendo corazoncito con los brazos. Pero no me cambiaron zapato ni nada. ¿Hice una fiesta como hasta las 6 de la mañana bailando? Yo siempre que voy a una fiesta de 15 o a una boda, que sé que la pagó, que se pagó a lo clásico, o sea, al papá de la novia, en los quince... Miro la cara del señor cuando está cantando quinceañera. ¡Quince primaveras! Y yo, ¿esas lágrimas serán por la hija o por la deuda que le espera el señor? ¿Por la deuda? Ahí está. ¿Por la deuda? ¿Por qué? ¿Por qué está llorando ese señor? Llorando, llore, llore. Sí, claro. ¿Cómo gastarse tanto billete en 10 horas? No, además... Además que hacen unos esfuerzos gigantes, plata que no tienen... Y se endeudan para... Yo voy y lo abrazo. No. Eso es. Si hubiera ido al matrimonio de Karen, hubiera ido a abrazar a don William. Además, imagínese... Él tiene su esperanza en la lluvia de sobres. Y la lluvia de sobres es para él, sino para la hija. Para completar. Imagínese en mi casa donde hubieran hecho fiesta de 15 a mis 5 hermanas. ¿No estaría viviendo bajo de un puente yo? No, no, no. En este momento, un montón de papás... Pues si hubieran hecho una fiesta de 45. No, no, no. En este momento, un montón de papás están arrepentidos. Porque ya se hubieran sido tres. No, no bote la platica. Pues mi papá no se ha arrepentido. No bote la platica en... En... Número dos. No se ha arrepentido, pero sigue pagando. Sí. En... En una botella extra en la discoteca, faltando 20 para el cierre. Sí. Trago caro ya borracho. Ya no más. Saca el trago caro de primera. Así el barato de últimas. Oiga, yo a noche como que me soñé que nos... Que raro, que nos íbamos de una fiesta y que alguien iba a pedir whisky y el otro decía ¡No, no, no! Y prendieron las luces. ¡Qué sueño tan raro! ¡Qué sueño tan raro! Pero tan económico. Justo lo que dice Max. ¡Qué bueno! Increíble. Yo sueño con licor y economía. ¡Qué raro! Eso, ya borracho a ver el sabajón. Eso. Gástaselo de una vez. Y con su mermelada. Eso, por la mañana con... Pero supérelo, papito. ¿Celos? Sí. Ya borracho a sabajón. Eso, por la mañana como un saborcito a huevo. Hágase. Eso sí. Cambia el tema, ¿oyó? ¡No bote la platica con un extra! ¡En... ¡Extra! ¡Extra, extra! ¿Con una lotería? No bote la platica en... ¡Hámsters y sus accesorios! ¿Qué extra tan curioso, no? En mi casa teníamos hamster. Dos hamsters. Uno se llamaba Alejandro y el otro se llamaba Alejandra. ¿Pero cuánto duró un hamster? ¿Un año y pico? No, estos duraron menos porque uno se cayó en la ropa de... En el tarro de la ropa, la ropa para planchar y quedó al fondo. Y no lo encontramos hasta que encontramos el cadáver. ¿En cuánto tiempo? ¡Uy, qué escalofrío me dio! Y el olor no es de los... ¡Claro, pero cuando ya se murió! Primero, el pobre se debió haber muerto de hambre porque solo tragaba trapos. Y debe ser un fantasma de lavado la ropa como el ratatúvil de la cocina. Debe aparecerle ahí a Blanquita. ¡Ven, échate este jabón! No, 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 año y medio para encontrar al ratón muerto. ¡No, no, no! No estaba seco, me imagino. Pues claro, seco. Y el otro también se salió de la cosita donde la teníamos y se fue a pelear con una rata de verdad. Pues adivine quién era. ¡Uy, no! ¡Qué buena historia esa! ¡Ay, qué va! ¡Qué va a mi mao! Un hamster es como una rata gomela. ¡Claro! O sea, es la rata que nunca ha salido a la calle y se monta en Transmilenio un día y lo roban. ¡Eso! ¡No! ¡Sí! No, no, gastar en hamster no lo sé. Están tristes conmigo los que tienen hamster. Además, lo feliz que vio pasarlo la rata callejera. Este gomelo va a ver lo que es. ¿Cómo te fue hoy en el día? No, acabé con el gomelo del apartamento de Tony. No bote la platica con el top número uno. Acabé con el gomelo de los Rodríguez. En no bote la platica en porno. No. ¿Porno? No. No, ¿para qué? ¿Porno? ¿Para qué porno? ¿Para qué? ¿Qué tipo de horno? Hornos. No. Porno. Oh. Porno. Porno. No. Es lo más gratis que hay. Porrito. Sin el mundo. Para pagar. Sí. Es más, si usted tiene una buena amiga la amigada, está gratis. Están tristes conmigo los dueños del canal con nombre de Segundo Planeta del Sistema Solar. Oiga. Mercurio. Promo Dux te lleva a los MTV Miau en México para conocer a tus artistas favoritos. Ingresa los códigos de los empaques marcados con la promo y participa por uno de los cinco viajes a México y cientos de premios. Válida en Colombia del primero de abril al quince de mayo de dos mil diecinueve. Consulta condiciones y restricciones en lactituddux.com. Autoriza con juegos.